¡Suscríbete al canal! 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 a mi ya me quitan, pueden acceder al punto los cabrones que es lo que quedaran tus muertos totes, ¿quieres callar ya? cago en los muertos no me digas que han muerto todo mi equipo venga ya, déjate que sondeo en un momento tan clave ay dios, de verdad ay dios, han muerto en el momento más clave de todos, tío que gente, guillo toma por culo super todas las cosas a nivel de polandets ¡si, yo he perfecto! cada vez se le acaba estuvo con una guía aunque podemos no pierdo レ Es muy poco lo que me curan, tío. Tengo una visión, apagada. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. ¡Gracias!